Bueno, estamos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen acá en la ciudad de La Paz. Hay que lamentar el deceso de un niño de coronel. Yo me encuentro con el coronel José Donaire, subdirector de la Fuerza Anticrimen. ¿Dónde ocurrió esta situación, coronel? ¿Cuáles son los datos que se tienen respecto a esta lastimosa pérdida? Buenas tardes, buenas tardes a todos los televidentes. ¿Es esta la reflexión? Es razón de que la División Homicidios ha constatado un deceso y lamentablemente es un menor de un año y tres meses. De acuerdo a los antecedentes, este menor se habría apartado del ámbito de control de la madre, en este caso la progenitora que estaba realizando labores propias del hogar, y en esa ausencia habría imprecisado un ámbito de una especie de bañera donde estaba contenida agua, y obviamente la imprecisión ha significado de que tenga que, en este caso, tener esta contingencia, esta eventualidad, que ha sido lamentablemente configurada por una asfixia por sumersión. No obstante de esa ausencia temporal, la madre se ha percatado de que estaba en esa característica, ha pretendido resucitar, si vale el término, ha trasladado a un centro médico, pero ha sido insuficiente. Ha habido cuenta de este lapso de tiempo escaso en el cual este accidente, lamentablemente ha tenido que tener esa consecuencia. Por eso es que la policía boliviana recomienda este aspecto de control de quienes tengan personas abajo de los seis años, en razón de que todavía carecen de circunstancias para discriminar algún tipo de peligro. Es en ese entendido de que se tiene esa característica de desenlace, lamentablemente que, reitero, ahora solamente tiene que ser varido en el ámbito de la reflexión. ¿Cuánto tiempo el niño estaba sumergido? ¿Cuándo se ha llegado a establecer esta situación? Aparentemente, durante el transcurso de actividad propia del hogar que desarrollaba la mujer, han sido casi circunstancias tan rápidas que no lo han permitido en un ámbito, yo diría de susto en principio, imprecisión, y obviamente esas dos características han hecho de que pueda ser insuficiente la reacción del menor, además de que tiene un año y tres meses, características que han permitido tener ese mecanismo de asfixia, y obviamente ante la ausencia es que recién la madre reacciona y obviamente encuentra en ese escenario difícil, que ha sido ya insuficiente, no obstante de la asistencia inmediata, y posterior traslado que se realiza de esta joven madre, de 25 años que ha tenido lamentablemente este acontecimiento. Segundos de descuido, Píctor Hugo, sucedió en la zona de Sencata, en la ciudad de la... Lo lamentamos, Federico, es muy triste escuchar esto. Atención, padres, por favor, los lugares de mayor riesgo en la casa, la cocina y el baño. Tome los recaudos más con pequeñitos, menores de seis años, como advertía la autoridad.